Hola, soy Nasira Santana y te invito a que formes parte de nuestra comunidad en nuestro canal de YouTube. Madre Paso a Paso es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. Es un programa donde siempre te guiaremos y orientaremos sobre las distintas etapas de tu embarazo, el cuidado de tu bebé, la crianza de tus hijos, la salud y comunicación de ustedes, papá y mamá. Suscríbete a nuestro canal aquí debajo y dale a la campanita para que te mantengas informado de todos los videos que vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Suscríbete ahora y recuerda, papá y mamá, siempre abraza a tus hijos y que nunca, nunca se te olvide decirles, te quiero. Suscríbete ahora. ¡Suscríbete ahora y activa la campanita para que te vayas a tus hijos y que no 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 te vayas a tus hijos.